Elige moverte de manera sostenible por Valdivia y descubre sus beneficios. Comienza tu día en bicicleta y experimenta la libertad de desplazarte mientras cuidas de tu salud y el medio ambiente. Luego, da un paso a la dirección correcta. Caminar es una forma simple de conectarte con la ciudad y reducir tu huella de carbono. Y no olvides los ríos. El transporte fluvial te brinda una experiencia única de movilidad sostenible, reduciendo la congestión y contaminación. Finalmente, autobuses y colectivos se convierten en tus aliados para llegar a diferentes rincones de nuestra ciudad. Cada elección que haces suma a un Valdivia más verde y sostenible, con menos tráfico, aire más limpio y un mejor futuro para todos y todas. ¡Súmate y muévete sin auto! Iniciativa impulsada por la ilustre Municipalidad de Valdivia y WWF en colaboración con la Mesa de Movilidad Sostenible de Valdivia.